Buenos Días Continuamos con más del programa y ahora en el segmento de salud mental en Buenos Días Nicaragua tenemos el placer de tener por acá a nuestro estimado psicólogo Ludendor Suse Montiel con el cual vamos a hablar de algo muy interesante, si usted está pasando ponga mucha atención y es cuándo ir a terapia de pareja, cuándo se tiene que tomar esta decisión qué puntos son el quiebre para que uno decida el poder buscar ayuda y a la vez cuáles son estas herramientas, los beneficios y cómo esto te va a dar la pauta para mejorar tu relación mi estimado Ludendor, buenos días, bienvenido buenos días Giovanni, gracias por la invitación sí, vamos a hablar de estos temas que son muy frecuentes algunas relaciones de pareja pues no están muy bien y no buscan ayuda profesional y esto contribuye a que se pueda repartir este matrimonio en dos grupos por ejemplo el grupo de la mujer, el grupo del varón, los hijos quedan mal y se culpabilizan a veces los hijos porque ellos creen que son los culpables de que sus padres se separen entonces la terapia de pareja pues ayuda a buscar un punto de equilibrio en el conflicto que tienen las parejas y también identificamos algunas actitudes dañinas que están maltratando a la pareja y cuando ya hay muchos conflictos, violencia incluso puede generar violencia física y violencia psicológica entonces buscamos un equilibrio, un punto de apoyo, coordinamos con el grupo, con las dos personas para que acepten algunos errores que están produciéndose en el matrimonio Oye, doctor, qué interesante lo que estás mencionando porque hablabas de aspectos en los cuales muchos hogares pueden estar viviendo, pasando lamentablemente llegan aspectos de negatividad, tienen aspectos de violencia, sea psicológica, sea física vemos también cuando ya no existe una buena relación de comunicación y llegan momentos pues muy difíciles o adversidades en los cuales todavía vuelve más complicado si no existe este apoyo mutuo como pareja Así es Vos decías que obviamente se ven afectados los hijos, se ven afectados el entorno, se ven afectados tu salud, tu vida, en fin, todo lo que vos realizas ¿Cuándo, qué hace la pareja, mejor dicho, cuando va a una terapia? Bueno, plantea en verdad su conflicto, algunos puntos que le está afectando bastante Muchas veces se identifica que creen que se comunican, pero no La falta de comunicación es uno de los síntomas de que esa pareja no anda bien Otra cosa es el abandono, muchas veces se queja la pareja diciendo de que ya no llega temprano como antes a la casa, de que se va con los amigos a jugar Entonces, todo eso son algunos de los comentarios que hacen las parejas Otras veces el varón dice que la esposa no lo atiende de que desde que nació el hijo ya no lo trata igual Entonces, hay muchas veces ese punto de conflicto donde se necesita llegar a un acuerdo en común para mejorar la pareja, pues que vaya a buen términ Y esto es como una escalerita, que puede ser que en el primer escalón sean conflictos muy leves, muy superficiales Pero que esto va aumentando con el paso del tiempo porque existe aquella unión que existía ahora, que es una separación Vos hablabas del hecho de abandono, hablabas también del hecho de violencia Esto conlleva también posiblemente una infidelidad y aspectos en los cuales necesitan una guía y necesitan un acompañamiento Ok, ya entrando o ya estando la pareja en terapia y comienza con este proceso Se trata de que ambos se puedan comprender y saber de que primero son dos seres diferentes Claro, exactamente, nunca las parejas son iguales Aunque el refrán diga, busco mi media naranja No es cierto, tu media naranja no tiene que coincidir con tus propios pensamientos con tu propia manera de ver la vida Lo que tienes que hacer acá, pues, es aceptarla tal como es, ¿verdad? Todos tenemos debilidades, todos tenemos también cosas buenas Muchas veces el ser humano resalta las cosas malas Tú puedes haberle hecho lo mejor a tu esposa o a tu esposo Celebrarle el cumpleaños, estar atento en todo Pero si fallaste en algo, eso es el punto de quiebre del matrimonio y el conflicto que se va a generar Por una cosa, que tú te equivocaste, que pediste perdón incluso y que te dijo, sí, te perdono, ¿verdad? Y eso ha quedado grabado en el corazón De repente cuando surge un estrés en el hogar cuando hay algunos conflictos normales del matrimonio Eso que te quedó grabado, lo negativo que esa persona hizo vuelve a aflorar y viene otra vez el problema, las discusiones en las amenazas de separación y ahí es donde necesitan terapia de pareja Ok, qué interesante lo que estás mencionando porque ya estamos hablando cuando ellos requieren esta terapia de pareja Pero también, ¿por qué existe mucho tabú en parejas del no buscar ayuda? Sí, lo que pasa es que se ha estigmatizado ahora que la visita al psicólogo es porque está loco Entonces, y si la familia se da cuenta que está visitando a un psicólogo para mejorar este, pues la relación de pareja entonces lo evitan llegar por la estigmatización y la burla de la familia o de los amigos, ¿verdad? Donde lo creen débil porque, o la creen débil porque creen que ella no puede solucionar ni llevar un matrimonio Entonces, eso genera una frustración en la pareja sea él o ella diciendo que no es buena en el matrimonio de que si fracasa el matrimonio va a ser por su culpa Entonces, empiezan a culpabilizarse y caen en una situación como de ansiedad o de estrés y probablemente estén en depresión Y lamentablemente esto puede conllevar hasta una situación de suicidio, de violencia y que lamentablemente, de femicidio que lamentablemente hemos visto Sí, cuando se incrementa Y nuestro país ha sido, pues, en esta estadística lamentablemente, un toque muy herido Producto de esto, porque no buscan ayuda en su momento Sí, algo que trastocan las relaciones de pareja y los matrimonios, ¿verdad? De hecho, sea de paso, son los celos, ¿verdad? Muchas veces hay personas, mujeres o varones que inventan cosas que no son pues, no están en la realidad más que todo están en su imaginación y eso los hace vivir incómodos reclamos a cada momento Y ya no se diga una infidelidad Cuando te descubren una infidelidad, ¿verdad? El shock emocional Todas las esperanzas y las expectativas que tenía sobre tu pareja Donde lo habías puesto, dicen mis pacientes Lo tenía en un altar, dice La tenía en un altar y me di cuenta que no era lo que yo tenía Entonces empieza a lamentarse por todo lo que está pasando porque es un golpe muy grave Entonces ahí empieza a deteriorarse la relación de pareja y ahí es donde necesitan mucho mucho acompañamiento psicológico Y en base al acompañamiento la apertura de la pareja van a haber resultados No en la primera sesión sino en el tiempo prudente en el cual ellos se dispongan, me imagino ¿Cuánto puede durar el dolor emocional? El shock, el impacto de saber que tu pareja se ha acostado contra personas puede durar hasta un año Fíjate que interesante Un paciente dice no llegó por conflicto de pareja sino que de repente hizo el comentario Doctor, yo tengo 16 años me decía esa señora que mi esposo me fue infiel y todavía siento como que fue ayer ¿Sabes cómo es? Entonces me decía dicen los libros de psicología que el dolor de alguna infidelidad es como un dolor de cáncer Así lo catalogan ¿Qué te parece? Entonces es ahí donde tú dices puede venir la violencia contra él o contra ella pueden haber femicidio pueden haber o sea una vida llevar una vida de conflictos de pleitos de discusiones yo creo que no es recomendable para ninguno de los dos y más si hay críos ¿verdad? Si hay hijos tampoco va a ser recomendable porque están adquiriendo un patrón de conducta que no es bueno para cuando sean adultos ¿verdad? Así pues que ahí están los profesionales pues no tengan miedo no están locas está pasando por un proceso emocional grave pues lo va a superar pues al final se supera ¿Y qué mejor que también se puedan buscar con vos? ¿Dónde está atendiendo mi estimado para que se puedan contactar? El 83756740 es mi número de parasita 83756740 estoy hoy en Altamira de la Vicky una cuadra al sur una cuadra al este y en Ciudad Sandino estoy atendiendo por la tarde estamos con Medicina General y Psicología del Puente del Mercadito dos y media al oeste ahí nos encuentran en Ciudad Sandino para todos los alrededores Matea, Arena, Garote, Gilua Residencial San Andrés etcétera San Francisco que también ahí está también ahí por Gilua y todo eso muchas gracias mi estimado gracias Giovanni gracias al público muchas gracias y tengan buen día nos vamos a una pausa venimos con más invitados este martes ya volvemos reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a Canal 12 programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266 0691 2266 9983 escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12 punto com punto ni redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter arroba canal12 ni visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni MV V V ARROBA ENTRE rethink